Un día de celebración en la India tras la derogación del artículo 377 del Código Penal por el Tribunal Supremo, lo que supone un paso más en la despenalización de la homosexualidad en el segundo país más poblado del mundo. El artículo 377 correspondía a una ley británica de 150 años de antigüedad, que data de la época victoriana, poniendo así fin a una prohibición del siglo XIX. Según ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, esta ha sido la victoria legal de mayor alcance en 2018. ¿Qué hay, soy? Bienvenidas a un nuevo Política al Día. El pasado 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, y millones de personas en el mundo salieron a las calles de diferentes ciudades para reivindicar que aún queda mucho camino para alcanzar la igualdad de derechos y combatir la homotransfobia. Nosotras, en el programa de hoy, trataremos de acercarnos a la situación de las personas LGBTIQ+, a través de algunos datos que hemos extraído del reciente informe sobre el estado de la homofobia elaborado por ILGA. Comenzamos con este primer mapa en el que se muestran las leyes sobre orientación sexual en el mundo hasta el 2019. Unas leyes que van desde la criminalización de los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo a la protección legal contra la discriminación por orientación sexual. Como vemos, son 123 los estados miembro de la ONU en los que los actos sexuales consentidos entre adultos del mismo sexo son legales. Pero en cambio, en otros 70 continúan penalizando la homosexualidad, entre los que se encuentra Chad, país que desde el 2017 ha criminalizado de manera preocupante los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Es importante señalar también que de estos 70 estados, 26 lo hacen exclusivamente a respecto de actos entre varones, mientras que el resto penalizan tales actos sin importar el género. Además, la pena de muerte por actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo se impone en seis estados miembros de la ONU. En cuanto a ellos, Irán, Arabia Saudita, Yemen y Sudán se aplica en todo el estado y en dos, Somalia y Nigeria, se aplica solo en provincias específicas. Hay otros cinco estados, Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Mauritania, en los que es apenas sigue siendo posible. En la actualidad, según ILGA, Afganistán, Arabia Saudí, Gambia, Egipto, Ghana, Brunei y Emiratos Árabes están entre los países más peligrosos para las personas LGBTIQ+. Pero no solo se castigan los actos sexuales entre adultos del mismo sexo. En 32 estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Y en 41 se plantean obstáculos para la formación, el establecimiento o el registro de ONGs relacionadas con la orientación sexual. Pero antes de continuar, hagamos un poco de historia para conocer el movimiento LGBTIQ+. En esta primera fotografía vemos una de las primeras manifestaciones espontáneas contra la redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub conocido como Stanwell Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Green Village. Estas manifestaciones espontáneas se citan como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía personas no normativas, LGBT, drag queens, personas racializadas. Y en 1970 fue esa la fecha elegida para la primera marcha del orgullo gay en Nueva York. ¿Pero saben a qué nos referimos cuando mencionamos las siglas LGBTIQ+. Vamos a descifrarlo con la siguiente ilustración. La L es de lesbianas, personas que se identifican como mujeres y se sienten atraídas hacia otras personas que también se identifican como mujeres. La G es de gays, personas que se identifican como hombres y se sienten atraídas hacia otras personas que también se identifican como hombres. La B es de bisexual, personas que se sienten atraídas tanto hacia personas que se identifican como mujeres como a personas que se identifican como hombres. La T es de trans, personas cuya identidad de género no se corresponde con su sexo biológico. La I es de intersex, personas cuyo sexo biológico no se ajusta a la definición binaria hombre-mujer. Y la Q es de queer, personas con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género heterosexuales o heteronormativas. Y si esto no fuera poco, en la siguiente ilustración pueden verse las distintas banderas y símbolos del colectivo LGTBIQ+. Todos y cada uno de ellos son formas de demostrar la unidad, el orgullo y los valores que comparten. Comenzando por el arco iris, el símbolo internacional y una muestra de tolerancia y respeto hacia las personas LGBTIQ+. Después, la del movimiento lésbico y feminista, representada con un hacha de doble hoja llamada la bris o la del orgullo bisexual, en la que aparecen dos colores. El rosa, que se representa la homosexualidad, y el azul, que representa la heterosexualidad. O también la bandera, que representa la hermandad Osuna, que hace referencia al colectivo de hombres gays llamados osos, caracterizados por su físico robusto y abundante vello corporal y facial, así como la que representan a personas transgénero o género fluido. Aún así, los de hoy son tiempos difíciles y drásticos en todo el mundo. Las victorias parecen venir intercaladas con ataques y parece no ser importante detenerse a discernir si se trata de una contrarreacción violenta como resultado de un cambio cultural o si acaso es simplemente una continuación de los tiempos difíciles que siempre han existido. Las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales siguen siendo objeto de asesinatos, violencia sexual y de género, agresiones físicas, tortura, detenciones arbitrarias, acusaciones de conducta inmoral o desviada, la negación de los derechos de reunión, de expresión y de información y la discriminación en el empleo, la salud y la educación, en un contexto en el que los gobiernos e instituciones públicas están atacando constantemente los avances en justicia social y cuestionando los derechos humanos. Además, cada día los medios de comunicación nos informan sobre movimientos populistas conservadores o sobre cómo fracasan los esfuerzos de cooperación. El nacionalismo extremo y la xenofobia, la supremacía cultural y racial y la masculinidad tóxica que ha crecido en todas partes están alimentando políticas aislacionistas y centradas en los propios intereses. Un caldo de cultivo perfecto para que aumenten los crímenes de odio y la homotransfobia, obligando a centenares de personas LGBTIQ+, a huir de sus países de origen en busca de refugio o asilo político, tal y como denuncian organizaciones como CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Por ejemplo, en Brasil, en una elección federal con una amplia cobertura mediática, los discursos homofóbicos ayudaron a catapultar un candidato de la derecha a la presidencia, Jair Bolsonaro. También en Brasil, Mariel Franco, una concejala feminista, lesbiana, negra y progresista, fue asesinada. O el giro hacia la derecha en Estados Unidos con Donald Trump, que cambió su política exterior e interior hacia posiciones hostiles a la diversidad sexual y de género. Y en este contexto, el Estado español tampoco se queda atrás. Partidos de extrema y derecha como el Partido Popular, Ciudadanos o Vox siguen la misma lógica. Despliegue del discurso sobre la ideología de género, promoción de estrategias legales para la libertad religiosa, negación y ataques a la ciencia y lo que más rédito electoral les genera, esparcir el miedo o pánico moral en la sociedad. Todo ello no hace más que alimentar el discurso del odio y la homotransformia, haciendo cada vez más vulnerables a las personas LGBTQ+. Pero tal y como hemos señalado al principio, también hay algunos avances. Recientemente, Angola, Trinidad y Tobago e India derogaron leyes que penalizaban la homosexualidad. Regresando al primer mapa, 73 Estados tienen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual. Otros nueve Estados contienen disposiciones constitucionales que especifican la orientación sexual en sus protecciones contra la discriminación. 39 Estados tienen leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. 42 Estados imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima. 26 Estados reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. 27 preven algún tipo de reconocimiento de la pareja. Y 28 Estados tienen leyes de adopción conjunta, mientras que 30 Estados permiten la adopción de un segundo padre del mismo sexo. Estos avances se deben en gran parte a la incansable lucha de centenares de organizaciones y colectivos LGBTIQ+, así como de defensoras de derechos humanos en diferentes lugares del planeta Tierra. Colectivos que frente a la criminalización, estigmatización, represión, persecución o las dificultades de acceso al mercado laboral, continúan luchando y en muchos casos jugándose en la vida para reivindicar sus derechos y deconstruir el actual sistema heteronormativo. Ejemplo de ello son organizaciones como Alkaus, una organización para la diversidad sexual y de género en Palestina. Naisen, una asociación que agrupa familias de menores transexuales en Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. Oasis, una organización que desde 1993 promueve y defiende los derechos de las comunidades de la diversidad sexual y de género en Guatemala. El CNSEX, Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba, que entre otras trata de ampliar la conciencia y sensibilización social y ciudadana hacia la libertad y la diversidad sexual. O Colombia Diversa, la organización referente de defensa de derechos humanos de las personas LGTBIQ+, en Colombia. Gracias a ellas y muchas más en todo el mundo y pese a los retrocesos en derechos y la continua vulnerabilidad que sufrimos las personas LGTBIQ+, algunas personas podemos disfrutar de la libertad que conocemos hoy en día, aunque la lucha continúa. Y para finalizar queremos despedirnos con dos recomendaciones, dos lecturas que pueden ayudaros a responder dudas que os hayan surgido viendo este programa. Por un lado, el libro A la conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Misé, uno de los relatos más populares sobre la transexualidad que ha señalado que nuestro malestar reside en nuestro cuerpo y la solución es transformarlo. Y por el otro, Historia de lo trans, un libro de Susan Stryker que pretende responder a preguntas como cuándo y cómo se crea el término transexual, cómo se hace la memoria de las personas trans o qué retos sociales se plantean gracias a las vivencias de las personas trans y su activismo. Hasta aquí este Política al Día. Es que es ricasco y hasta la próxima.